Hola, buenos días mis amigas y amigos, quería mostrarles que hoy día tenía antojos para mi desayuno de comer lechita recién ordeñada de la vaca, obviamente la puse a herver y comer el quesito de cuajada que aquí en El Salvador pues le decimos cuajada es un quesito que se hace con la leche sin sacarle la crema y les digo que es un queso muy especial, es riquísimo y la lechita de la vaca se pone a herver, se pone a tostar la tortilla y se le pone unos granitos de sal a tu gusto a la leche y luego te la comes nosotros le llamamos al cereal de los campesinos, orgullosamente y les digo que es muy rico, bueno para mí en lo personal es muy rico espero que lo prueben y si les gusta pues un dedito arriba